En este vídeo vamos a hablar de 4 suplementos deportivos que harán que pierdas tu dinero. Vamos a empezar. El colágeno es el componente más importante de la piel, huesos y tejidos conectivos. Se dice que este tiene varios beneficios como ayudar a reducir los dolores articulares, mejorar síntomas de artritis e incluso rejuvenecer la piel. ¿De verdad funciona? Pues digamos que como suplemento puede que funcione. Pero recordemos que esta proteína está presente en gran abundancia en muchos alimentos proteicos como en la piel de los animales y los huesos. Y puedes tener un aporte importante de colágeno simplemente si consumes con regularidad alimentos tan comunes como los huevos, pescados, aguacates y verduras como las espinacas, acelgas y coles. Es decir, para mejorar tus articulaciones es preferible que comas alimentos de buena calidad proteica, evites el sedentarismo y no le atribuyas toda la responsabilidad a este suplemento. La L-carnitina es uno de los suplementos quemagrasas más populares en el mundo de la musculación. En concreto, es un compuesto químico orgánico que se sintetiza a partir de los aminoácidos lisina y metionina. Este promete tener un efecto adelgazante altamente eficiente para quemar la grasa corporal. ¿Será cierto esto? Pues no. Si bien es cierto es que hay varios estudios científicos que nos indican que este suplemento funciona, pero suelen estar financiados por las mismas compañías que se encargan de comercializarlo. Por suerte, a pesar de que existen estas campañas para vendernos un suplemento deportivo innecesario, existen otros estudios científicos que no están sujetos a conflictos de intereses y que nos han demostrado más de una vez que la L-carnitina simplemente no funciona. Y te lo voy a explicar. Para que nuestra grasa sea utilizada como energía, necesita llegar a la mitocondria. Y para que esto suceda, necesitamos de la L-carnitina. En vista de esto, nuestro primer razonamiento sería que entre más L-carnitina, más grasa vamos a poder movilizar y por lo tanto quemar. El problema es que no solo la L-carnitina es el único compuesto encargado de movilizar la grasa, sino que también es necesario un mayor número de enzimas y otros transportadores sin los cuales el proceso no puede llevarse a cabo por completo, o por lo menos no de la forma esperada. Así que desafortunadamente, por mucha L-carnitina que tomemos, hay otros factores limitantes que harán que el consumo de esta no nos ayude a quemar más grasa. Muchos hemos escuchado del concepto de la ventana anabólica y que el tomar carbohidratos justo después de entrenar nos ayudará a evitar la pérdida de masa muscular, absorber mejor los nutrientes y reponer nuestros niveles de energía rápidamente. Hay un carbohidrato en concreto que es preferido por los atletas y son las amilopectinas. Este es el carbohidrato más rápido en crear glucógeno muscular. El glucógeno es la forma de almacenamiento de energía en nuestros músculos. Nuestras reservas de glucógeno se vacían en mayor o menor medida dependiendo de la intensidad de nuestro entrenamiento. Entre más intenso, mayor cantidad de glucógeno gastas. Por eso es importante ir con nuestras reservas al máximo para alcanzar un rendimiento óptimo en nuestro próximo entrenamiento. Es decir, si tus reservas están medio vacías, tendrás un peor rendimiento y si están llenas, tendrás uno mejor. ¿Pero está justificado el llenar las reservas de glucógeno rápidamente? La mayoría de las veces no. A menos de que seas un atleta de alta intensidad o entrenes dos veces en un mismo día, no necesitas llenar tus reservas de glucógeno con tanta velocidad. También puedes recargar el glucógeno muscular con otro tipo de carbohidratos post-entrenamiento como la manzana, la banana, la pasta o el arroz. Estos no irán a la misma velocidad que las amilopectinas. Pero sí será suficiente para que llegues con las reservas de glucógeno cargadas para tu próximo entrenamiento. Además, la mayoría de los entrenamientos de pesas no desgastan en mayor medida el glucógeno muscular. Puede que otras disciplinas de alta intensidad como el crossfit o el fútbol sí lo hagan. Así que este suplemento deportivo puede que sea útil para un número específico de personas, pero no para la mayoría. Los aminoácidos forman parte de esa clase de suplementos de los cuales tenemos una idea generalizada para que sirven, pero realmente no sabemos qué tan importantes o necesarios son. Estos a menudo se comparan con la proteína de suero de leche, ya que tienen funciones similares. Las proteínas al descomponerse se convierten en aminoácidos. Así que, en esencia, son casi lo mismo, puesto que los dos te ayudarán a facilitar la síntesis proteica y, por lo tanto, el desarrollo muscular. La diferencia está en que los aminoácidos se absorben mucho más rápido que la proteína. Pero ¿es necesario este suplemento? El hecho de que sean más fáciles de absorber no los hace mejores. Además, algunos estudios son poco concluyentes sobre los beneficios de tomar este suplemento. Así que, ante la duda, mejor invierte en un suplemento de proteína de calidad. También tienes que tomar en cuenta que consumir este suplemento con otro de proteína no genera una respuesta anabólica mucho mayor. Es decir, más no es mejor en este caso. Lo que podemos sacar de todo esto es que si llevas una buena alimentación y con suficiente proteína, los aminoácidos son generalmente una pérdida de dinero. Sin embargo, pueden ser útiles en algunas ocasiones específicas, como el entrenamiento en ayunas o para evitar agregar más calorías en épocas de dieta. En conclusión, si llevas una dieta rica en frutas, vegetales y proteínas de alta calidad, no será necesario que gastes tu dinero en estos suplementos. Comenta sobre qué suplemento te gustaría escuchar en la próxima ocasión. Nos vemos en el próximo video y como siempre decimos, que siga la locura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!